¡Suscríbete al canal! La voz del pueblo organizado Estamos haciendo la emisión del día 13 de junio del 2018 de su programa Crítica y Crisis con un retraso por el cual les pedimos una disculpa tarde lluviosa en la Ciudad de México que compromete todo el tránsito y las vías de comunicación Amaneció así el día de hoy la ciudad, estamos sufriendo desde muchos años para acá una suerte de efecto pasteurización los ciudadanos de esta capital un día muy caliente, el siguiente día un ventarrón con frío, lluvia eso mata bacterias que no ocasionará en la salud de la población Estamos a 17 días el día 18 precisamente fechará ya el primero de julio de este año la fecha en la que los casi 80 millones de mexicanos 80, 89, me parece que es el dato correcto 89 millones de electores mexicanos habrán de depositar su voto en la urna seguramente no los 89 millones porque hay un número importante de personas que no es que sean indecisos sino que ya descreen de este sistema electoral y de este medio para participar en una democracia fallida sobre todo durante estos últimos seis sexenios ya de la oscura noche neoliberal 36 años ya a partir, contados a partir de la llegada a la presidencia de la república de ese burócrata gris Miguel de la Madrid, hurtado pasando por el sexenio de su exsecretario de programación y presupuesto Carlos Salinas de Gortari para arribar posteriormente tras el asesinato de Luis Donaldo Colosio a la presidencia de Ernesto Zedillo que dio lugar, parece ser, al pacto que se había generado hacia 1988 y por el cual se negó la presidencia al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y todo indicaba que ese pacto del 88 permitiría la asunción de los primeros gobiernos panistas como fue el primero de ellos en la gubernatura de Baja California Sur me parece, si no mal recuerdo y a partir de allí como espuma de leche el pan aparentemente comenzó a convertirse en el segundo partido de importancia después del PRI con toda su historia negra del PRI y este pacto da lugar posteriormente ya para el año 2000 a la llegada a la presidencia de los panistas y la ficción de la alternancia del poder un intento de perfeccionamiento también fallido desde luego de la alternancia en donde Fox el que se presentaba como un empresario exitoso resultó ser un pésimo trabajador con un historial de administrador muy secundario de la empresa Coca-Cola y ellos llegaron con la divisa de en tanto que ya eran millonarios en tanto que ya eran empresarios y en tanto que ya eran personas pudientes pues iban a robar poco o nada como lo había hecho el PRI de sus antecesores y esto no fue así el gobierno de Ernesto Zedillo fue un gobierno de locura tiempo después se supo que el presidente de la república que fungió del año 2000 al 2006 estaba bajo los efectos de un psicofármaco y del cual dependía todos los que sabemos sobre el empleo de los psicofármacos y el manejo de las conductas de los enfermos mentales a través del tratamiento medicamentoso sabemos bien que entre el ácido valproico la caromacepina y algunos otros medicamentos pues definitivamente de esta naturaleza definitivamente reducen los reflejos del que los toma y se ven desde luego condicionados por el consumo de estos medicamentos Fox Quesada el último año del 2005 hacia el 2006 se aventó la puntada de que cerraba la tienda dijo él cerraba la tienda porque ya estaba cansado y dio lugar a un sujeto que sostengo lo que afirmo estaba caracterizado por el consumo cotidiano de alcohol Calderón y Hinojosa que por cierto en alguna en algunas marchas en donde tomamos las calles trabajadores de la salud en aquel momento ya empezábamos a corear fuertemente algunas consignas bien estructuradas y decíamos señora Hinojosa ¿por qué parió esa cosa? señor Calderón ¿por qué no usó condón? este sujeto a este sujeto le debemos la militarización de la vida civil en el país es una valoración personal es un balance personal que yo he hecho a ese respecto y a mi modo de ver la presidencia de Vicente Fox ralentizó los procesos de reconversión a nivel de la contrarreforma neoliberal él no supo cómo llevar a cabo la contrarreforma la reforma se perdió agilidad y para retomar el camino de la contrarreforma y de las llamadas reformas estructurales tuvo que venir este presidente de oscuro recuerdo para los mexicanos que es Calderón Hinojosa y entre dos acuérdense entre la salida de Vicente Fox y la llegada de Calderón aquel suceso lamentable de pasta de conchos aquella cantidad de ofensas a los mineros aquellos secretarios del trabajo entre los que estaba Javier Lozano no lo olvidamos hoy este que se presenta y salta de un partido a otro y habla de el voto oculto dice él con el voto oculto ganará mi en verdad a veces uno pensamos que si como producto del argumento del otro la risa fuera un argumento los derrotaríamos de calle porque esto es una invención de Javier Lozano y por decirlo suavecito una verdadera idiotez no existe ese concepto según los que nos hemos dedicado a analizar el fenómeno del sufragio desde la ciencia política del voto oculto será el voto fraudulento y lo quiere arreglar este secretario del trabajo entre estos dos aquel fenómeno horrible de pasta de conchos aquel fenómeno nefasto aquella tragedia terrible que no se logra reivindicar y los cadáveres de los mineros siguen enterrados entre toneladas de tierra y ralentizaron el proceso de la contrarreforma y solo se reactivó nuevamente a través del autoritarismo de las posiciones de fuerza y de la violencia que ha traído la militarización de la vida civil en el país a partir del sexenio de Calderón Hinojosa y posteriormente según los pactos ya establecidos por ellos se le regresa la batuta al PRI en la persona de este presidente que también es muy peculiar porque todo indica que este presidente no ha tenido tiempo en la vida para leer un penoso libro un solo libro y están ahí en la presidencia de la república no por sus capacidades están ahí porque hay todo un poder fáctico una construcción jurídico política un dominio de clase que les permita a estos personajes estar al frente de gobiernos de países como el nuestro este presidente tan peculiar que llegó obedeciendo los mandatos de los centros financieros internacionales y comenzó reactivando la contrarreforma y entre sus reformas estructurales la de más la de mayor peso y la que ha recibido una respuesta más contundentemente de los trabajadores precisamente de la coordinadora nacional de trabajadores de la educación y del magisterio en su conjunto porque no hay que dejar de lado que precisamente como bien nos lo explicaban nuestros compañeros maestros la respuesta se ha hecho ante la contrarreforma educativa se ha expresado a nivel de toda la república mexicana en todas y cada una de las secciones que conforman el CENTE ahí se ha dado respuesta a la contrarreforma educativa y también nos explicaban nuestros compañeros maestros que donde la represión se ha ensañado más fuerte es en esos sitios donde la coordinadora nacional de trabajadores de la educación tiene poca presencia y parte de estos sitios es algunas entidades del norte de la república teniendo como escenario sustantivo el asunto de la contrarreforma educativa pero también la reforma energética el presidente saliente Enrique Peña Nieto llevó al máximo la atención del pacto generado hacia 1988 y todo indicaba que le tocaban ahora como lo estila el partido demócrata y republicano en los Estados Unidos 12 años para el PRI es decir la lógica indicaría que José Antonio retomaría la presidencia de la república y quizá dentro de 6 años si está presente o no Anaya eso es secundario pero le tocaría nuevamente al PAN quizá para cabalgarla durante otros 12 años y mediante este juego engañar a los mexicanos que la alternancia está viva y que por medio del sufragio podemos elegir cada 6 años al verdugo que nos cortará la cabeza nada más que hay un detalle que estos personajes estos gobernantes con lo que no cuentan es que el problema de la crisis económica política cultural en el país es a grado tal que ha generado un hartazgo en la población que les está diciendo ya basta y todas las encuestas de encuestas de intención de voto dan por ganador al candidato de la oposición entiéndase que no es el candidato contra el régimen quizá sea el candidato de la oposición y que se encuentra al margen del poder central el poder central nosotros lo definimos o lo entendemos como el poder que administra el pri gobierno el pan y sus lacayos sus aliados dentro de los cuales se encuentra ya esa rémora ese cascarón fundado después del 88 que es el PRD de por sí la propia lógica del partido la revolución democrática era chocante cuando se fundó los que analizábamos las cosas desde el punto de vista de la crítica social y nosotros veíamos que no hay revolución que sea democrática las revoluciones son y la historia nos lo ha enseñado es un acto de fuerza un acto de organización política en donde una clase se impone sobre otra no hay una revolución democrática eso es un hecho pero el PRD se fundó así y creyó que con estas siglas podía hacernos creer que podemos transitar democráticamente hacia un estadio más humanizado del capitalismo bien el candidato de oposición tiene una preferencia muy superior al 40% algunos le dan hasta el 52% y están en el piso del empate yo diría que ni en segundo lugar pareciera un tercer lugar porque pareciera que no hay nadie que ocupe un segundo lugar o sea entre el observador y la dupla mid anaya no hablemos del bronco el bronco es ya ni siquiera la uña del cuerpo es la suciedad que está dentro de la uña o sea el tipo no representa absolutamente nada más que sus dichos y sus ocurrencias miren que esa jalada del FBI del bronco es de plano una ofensa al pensamiento crítico pero ahí está el sujeto algo lo sostiene y algo lo llevó allí a la candidatura a este sujeto del norte del país pero no hablando de él descartándolo ni siquiera podemos afirmar que mid y anaya se encuentran en un segundo lugar o sea pareciera como que el segundo lugar está vacío y que se van al tercer lugar en un empate tanto mid como anaya y todo indica por la tensión que se está viendo entre ambos grupos que no han podido llegar a un acuerdo para que uno de los dos decline y pasar ese 20 o 18 por ciento enterito hacia el candidato que se mantenga en la competencia para crear la ficción de que llegan al 40 y entonces se vuelven digamos un adversario con capacidad para competir frente al observador en el proceso del primero de julio esto todavía faltan 17 días todavía faltan 17 días y si algo ha caracterizado a la forma de hacer política desde el poder central en México ha sido la traición el engaño la marrullería embaucar ha sido una lucha descarnada desde el poder para mantener el poder por sí mismo no podemos decir como dicen algunos que este arroz ya se coció y como aquí lo hemos señalado en cantidad de veces no nos convence la postura de Andrés Manuel López Obrador y vamos a señalar simplemente tres aspectos que tocaron el día de ayer durante el último de los debates tocaron diferentes puntos pero nosotros queremos un poco platicar sobre el tema de las desigualdades sobre el asunto de educación y sobre la agenda de salud sobre este último punto llama mucho la atención que cuando el candidato del PRI gobierno José Antonio Meade define lo que a él le han dicho que es el sistema de salud y miren que tienen cantidad importante de cuadros en salud que les pueden dar una asesoría nada más que son torpes y hay cosas que no se las pueden aprender de memoria uno de ellos es el lenguaje biomédico desde luego ese es un metalenguaje que no es difícil de analizar imagínense Peña Nieto se hacía bolas con la palabra epidemiología ahí se hizo bolas dijo que era un término que él jamás en su vida había escuchado en fin pero si es de creerles que no conozcan sobre estos términos y llama mucho la atención que habiendo ellos creado y modificado prácticamente habiéndose robado el proyecto de la antigua escuela de salud pública de México y habiendo montado en su momento con el proyecto Soberón y con Julio Frega a la cabeza el Instituto Nacional de Salud Pública que hoy tiene su sede sustantiva en Cuernavaca y muchas otras sedes y habiendo tantas entidades tantas universidades que se dedican ya hoy al abordaje del tema de la salud como es el caso de los posgrados de la UAM Xochimilco con la salud colectiva y la medicina social o otras entidades como el Colegio de la Frontera Sur habiendo gran cantidad de talentos y de cuadros formados desde estas escuelas no le pueden explicar a José Antonio Meade que el Seguro Popular no es una institución de salud el Seguro Popular es una invención de Julio Frenk que posesionó a la Secretaría de Salud Federal y por lo visto en el lenguaje la han transmutado y ahora la presentan como si fuera una institución José Antonio Meade ayer dijo que había tres entidades sustantivas que componían el sistema de salud mexicano que repitió que estaba multifragmentado y dijo el Instituto Mexicano del Seguro Social el Issste y el Seguro Popular pues el señor no tiene idea de lo que está diciendo y si la tiene está engañando con tu más mente conscientemente a la población mexicana porque quien sostiene al Seguro Popular es la Secretaría de Salud Federal fíjense ustedes como de un plomazo este supuesto candidato borra por ejemplo todos los hospitales del sur de la ciudad o sea los hospitales de altísima especialidad del sur de la ciudad de México incluyendo el Hospital General Manuel G. González el Instituto Nacional de Cancerología el Instituto Nacional de Cirugía y Neurocirugía Salvador Subirán el el Instituto antes el Instituto Nacional de Nutrición hoy es un centro de investigación muy importante los dos psiquiátricos el que atiende a los menores el el psiquiátrico que atiende a los adultos mayores aún está por ahí el Juan Ramón de la Fuente el Instituto Nacional de Psiquiatría Juan Ramón de la Fuente padre padre no se confundan está el Instituto Nacional de Cardiología desde luego Ignacio Chávez donde llevaron a cabo aquella sesión infame cuando estalló la huelga del Consejo General de Huelga y otros tantos hospitales el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias los borra de un plumón no se diga el Instituto Nacional de Perinatología de Neonatología y Perinatología el Hospital Infantil de México Federico Gómez es decir todos estos hospitales que no necesariamente pertenecen de manera directa a la Federación a la Federación y a la Secretaría de Salud algunos tienen un carácter autónomo o de composición mixta de sus gobiernos pero son hospitales importantísimos en donde señor José Antonio Amit el seguro popular no priva o sea en estas instituciones no vale tener seguro popular porque en estas instituciones hay un catálogo para definir qué pacientes son aceptados y cuánto tendría que pagar un paciente para como concepto de diferentes acciones en salud pues estas personas y en especial el candidato oficial confundió esto deliberadamente y esto no es desde luego el sistema nacional de atención en salud y cuidado el sistema público de atención en salud no es igual a seguridad social seguridad social es algo completamente diverso es algo que hoy en México todavía sigue vinculado a la situación del trabajo como parte de los derechos que el trabajador asume accede a esa seguridad social que hoy ya está también en vías de ser pulverizada en vías de ser multifragmentada y es una forma de redistribución del salario todo el mundo lo sabe todo el mundo lo sabe los que se han dedicado al estudio de estos fenómenos saben muy bien que esa es una forma indirecta de pago de salario y desde luego de distribución del gasto social la seguridad social es un conjunto de parabienes en donde va incluido incluso el derecho a la vivienda de interés social desde luego todos los regímenes de jubilación y pensión no es el sistema de atención en salud otra cosa muy diferente y esto hay que enseñárselos a estos sujetos que no tienen idea de lo que es la salud otra cosa mucho muy diferente es el sistema de atención en salud es decir instituto mexicano del seguro social y eiste sin dejar de considerar a pemex sin dejar de considerar lo que tiene sedena marina porque son también formas de la seguridad social tienen al interior un subsistema de atención en salud apréndaselo señor mit apréndaselo porque tampoco el candidato de oposición le dio gran importancia al asunto porque a lo sumo como ya lo vimos aquí con el doctor gustavo leal el asunto de la salud es el gran ausente en las agendas presidenciales de las campañas presidenciales más de lo mismo escuchamos que si la seguridad universal que si puedo escoger a mi médico que si puedo escoger a donde atenderme patrañas lo que es un hecho es que el sistema público de atención en salud está colapsado en diferentes entidades de la república aquí mismo en la ciudad de méxico y dentro de ocho días en nuestra emisión del día 20 tendremos a un grupo de compañeras de la red hospitalaria de la ciudad de méxico para testificar que esto es así los 32 hospitales de la ciudad de méxico están colapsados dense una vuelta por valbuena dense una vuelta por el general villa dense una vuelta por los pediátricos de muctezuma de coyocan dense una vuelta por el materno infantil de xochimilco y ustedes se darán cuenta a qué grado se encuentra el abandono de estas unidades el hospital general de istapalapa es un caso peculiar por algo y estamos a días de que se cumpla un año de ese nefasto acontecimiento en donde el sindicato golpeó a nuestras compañeras el sindicato la sección 12 del sindicato único de trabajadores del gobierno de la ciudad de méxico que por cierto hoy se encuentran en plena campaña electoral a todo lo que da juana yala a todo lo que da héctor carrión el titular de la sección 12 para hacerse uno diputado de la cámara de representantes de la ciudad de méxico y otro diputado federal por la gustavo amadero a todo lo que da en la campaña electoral es más están enviando a las casas de los trabajadores en una violación fragante de muchas garantías a miembros del sindicato para constatar que vivan ahí los trabajadores de cereza y del gobierno de la ciudad en esos domicilios preguntando a través de comisionados de este sindicato preferencias electorales y quien los detiene quien los contiene ellos ya dan por hecho que son diputados y que seguirán controlando los sindicatos esta es una tarea que si bien López Obrador no la tiene y si llega a ganar la presidencia tendrá que revisarla y si no lo haremos que la revise el fenómeno del corporativismo y del clientelismo a nivel de los sindicatos este es un lastre histórico del cual los trabajadores tenemos que irnos imponiendo y tenemos que irlo superando dense una vuelta estamos a un año de que se cumpla el 26 de junio la golpiza del hospital generalista palapa y este hospital les mencionábamos que es un emblema del abandono este hospital podemos asegurar que es uno de los hospitales a los que la secretaría de salud en su momento Armando Agüet se lo dejó completamente a la pandilla de la sección 12 del sindicato único de trabajadores del gobierno de la ciudad de México para que hicieran con ese hospital lo que quisieran a nivel de entrega venta de plazas corrupción una cantidad importante de comisionados sindicales hasta que vaciaron la plantilla de trabajadores y tenían lograron lo que se proponían a 12 3 enfermeras recibiendo la guardia nocturna con una cantidad impresionante de pacientes y desde luego con todos los riesgos que implica trabajar bajo estas condiciones no hay nada en la agenda de salud de los candidatos es más de lo mismo y el tema de salud es uno de los temas de mayor impacto de mayor importancia que por sí mismo deberían de conocer un poco más los candidatos deberían de preocuparse un poco más por entender qué es la salud la salud bajo un concepto positivo qué es la enfermedad y qué son los daños a la salud y para qué están los hospitales se atrevieron a decir por ejemplo a Naya que haría funcionar los hospitales aquellas unidades que no funcionaran en fin de semana con la misma cantidad de trabajadores para darle atención a la población ya se está haciendo en el Instituto Mexicano del Seguro Social Miquel Arriol antes de irse abrió los quirófanos en fin de semana y con la misma cantidad de personal está atendiendo demanda importantísima no alcanza la plantilla de enfermeras a nivel nacional no llega a las 300 mil el grupo de médicos además de estar siendo presionados de manera importante por el asunto del incremento de la judicialización laboral están también cayendo como moscas no es creíble que hoy los médicos que tienen su especialidad y su sobre especialidad algunos le llaman subespecialidad yo discrepo de eso es una sobre especialidad porque los médicos se hacen cirujanos y después buscan la especialidad de pediatría o alguna otra para poder ejercer con mayor fineza el trabajo técnico profesional es una sobre especialidad de luego no es creíble que muchos jóvenes de las nuevas generaciones tengan estos niveles de preparación y estén recibiendo salarios de hambre y estén recibiendo tratos vejatorios tratos indignos a nivel profesional y desde luego no hablamos ya de la plantilla de nuestras colegas enfermeras en donde hay un problema ojo el CIARE que es el sistema de administración de información en enfermería reporta diariamente un estadístico y dentro de ese estadístico en el grupo de edad sorpréndase el grupo grande de enfermería un 80% de las 300 mil enfermeras en México tienen entre 30 a 60 años 30 a 60 años y se carga más entre las 40 a las 50 50 años o sea más o menos un 60% es decir el grupo de enfermeras en México está envejeciendo y esto es un problema importantísimo pero esto desde luego que los candidatos no lo saben porque no quieren escuchar a los trabajadores porque piensan que como lo bien señala el doctor Gustavo Leal universalizando las carencias es decir donde hay carencias y solo se puede ofrecer eso a las personas creen que con esto pueden engañar a los usuarios y hacerles creer que el sistema de universalización es idóneo la reforma en salud es una de las contrarreformas que no debe de pasar es una de las contrarreformas que se debe de detener y se debe de discutir como no lo hicieron con la educativa con los trabajadores de la salud primero que nadie primero que incluso con los propios sindicatos como es el sindicato nacional de trabajadores de la secretaría de salud o otros sindicatos el propio sindicato del liste o del seguro social no se diga sindicato del seguro social es una máquina de represión con ellos no se puede discutir el asunto de la reforma en salud tiene que ser con los trabajadores tienen que escuchar a los trabajadores para que sepan cuál es la realidad de las unidades de atención en salud vamos a cerrar esta parte del asunto de salud vamos a una pausa muy breve y regresamos con el tema de educación y desigualdades no sin antes agradecerle a Israel Rincón por la producción desde luego también a José Manuel Lip y a Blanca González no se vayan regresamos en menos de un minuto gracias gracias estamos de regreso verán ustedes precisamente el día de ayer martes 12 de junio Luis Hernández Navarro publica en la jornada un artículo muy interesante que titula CENTE AMLO y huelga magisterial y él analiza rápidamente la agenda de lucha de la coordinadora nacional de trabajadores de la educación respecto desde luego de la reforma educativa y plantea él fuera de lo que se vio en el debate porque el debate me parece hay que reconocer que Andrés Manuel Sobrador de palabra en el debate dijo que rechazaba la reforma educativa y que no la iba a aceptar y los otros insistieron mucho muy similar su insistencia a lo del asunto del aeropuerto si la iba a nulificar si la iba a rechazar en esta parte no fue del todo claro pero si señaló que es una reforma laboral como los maestros lo denunciaron desde un primer momento y algo también que es muy importante ya está dicho allí en grabación o sea ya quedó allí en el debate y si el posible presidente de la república el probable presidente de la república está aceptando que la reforma educativa es una imposición de los centros financieros internacionales entonces no hay razón para aceptar el perfil de esa reforma educativa tal como les fue impuesta a los maestros que ha cobrado ya no solo represión sino también vida nos enteramos lamentablemente de que el día de ayer después de la marcha al regresar parte de los maestros hacia el estado de Guerrero sufrieron un accidente los maestros y hay heridos y nos parece según la información que tenemos que hay un deceso un maestro que perdió la vida estamos perdiendo nuestra capacidad de asombro y no entendemos que la pérdida de la vida de un maestro además de representar toda una vida y una familia es un cuadro profesional que no es fácil de recuperar frente a a cuántos niños estaría este maestro cuántos jóvenes cuántos niños se ven afectados por la pérdida de la vida de este maestro por la necesidad de salir a las calles a pelear así perdimos nosotros a Marta Alejandra en las primeras movilizaciones del Consejo General de huelga en el 99 y nos dolió y nos sigue doliendo la pérdida de esa joven que para ese entonces tenía 16 años la joven todo un futuro que se vio perdido en lo individual y como familia pero una vida entregada para la lucha ayer un deceso más de maestros peleando en las calles al regreso al estado de Guerrero ya lo dijo el observador y lo tiene que sostener esa reforma tiene que irse para atrás pero en el artículo al que yo hago referencia Luis Hernández Navarro señala atinadamente que algunos voceros del observador están señalando que es incómodo improcedente la movilización de los maestros y se preguntan por qué precisamente en este momento eligen para movilizarse es que esa postura socialdemócrata que representa al observador esa postura de centro derecha que representan muchos de sus seguidores y otros francamente de derecha que están dentro de Morena otros francamente identificados como funcionarios inmediatos del régimen del presidente que va de salida del grupo gobernante que va de salida muchos de ellos identificados reclaman a la coordinadora por qué se movilizan en este momento esta lógica siempre va a estar presente en este tipo de personas ellos creen fíjense que esa está ingenuo me parece esa está ingenuo pensar que el proceso de la lucha se detiene o que hay que irse al receso porque viene el proceso electoral porque viene un cambio para un grupo que quiere el gobierno de la república y entonces hay que meter un receso a la lucha de clases hay que irnos a descanso y vamos a esperar el resultado del proceso electoral de primero de julio no ya lo dijimos aquí la coordinadora tiene su propia agenda de lucha y el asunto de la reforma educativa se ha tocado y retocado en todo momento y los maestros han sabido demostrar a través no únicamente las movilizaciones porque han hecho eventos de corte académico de talla internacional trayendo pedagogos de otros lados y del propio país con un análisis profundo de la situación y han demostrado que esta reforma busca estandarizar la enseñanza y que la enseñanza no puede quedar estandarizada en un país que precisamente nos lleva al siguiente tema que es el asunto de las desigualdades es decir para cerrar esta parte si bien los candidatos Meade y Anaya mencionaron y repitieron y tuvieron me parece el cinismo de decir ante las cámaras que van a continuar con la reforma educativa por lo menos el candidato de Morena ratificó de palabra que la reforma es una imposición de los centros financieros internacionales y que debe de respetar a los maestros cosa que no hizo en un país insisto lleno de desigualdades miren el tema de la desigualdad y su origen en términos de la generación de inequidades que es lo que genera el efecto que es la desigualdad cuando hablamos de desigualdad en realidad estamos hablando de puros efectos que se miden con diferentes indicadores y en este caso no dejaban de mencionar al propio Coneval una institución pues del propio gobierno que suelen medir con indicadores bastante mañosos y un estadístico que no convence francamente a mentes críticas el problema de la desigualdad y yo quiero señalar que el tema precisamente ha sido estudiado de manera importante fíjense nada menos que por la salud colectiva tenemos estudios importantes tanto en Brasil como en Ecuador y un poco en México sobre el asunto de desigualdades vinculadas al fenómeno de la salud pero en España en España hay un grupo investigador muy importante que trabaja para la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y ellos tienen un posgrado de desigualdades y salud ellos dieron origen en el año 2010 a este material empleo trabajo y desigualdades en salud una visión global es un material estupendo porque revisa el asunto del empleo revisa el asunto del trabajo hace algunas definiciones que nos permiten ver que empleo trabajo no es lo mismo y dejan ver a través de más de 200 estudios de caso cómo se genera precisamente el fenómeno o el efecto que hoy conocemos o que estamos aquí señalando como desigualdades es decir ante poblaciones que crecen de origen con determinantes de inequidad de clase de género de etnia de una serie de condicionantes evidentemente el efecto a la larga es la generación de desigualdades lo cual nos coloca en un terreno de competencia desde luego pues reitero desigual o sea no es lo mismo un joven que obtiene un 10 en una secundaria de santa helena estado de méxico a un joven que obtiene un 10 en la delegación coyocan definitivamente no es lo mismo aún con la poca distancia que hay no es la misma situación pero tampoco lo es y mucho menos las diferentes regiones que hoy componen a nuestro país y nos vamos a dar cuenta que entonces en el tema de las desigualdades no hay tampoco por parte de los candidatos absolutamente ninguna propuesta bueno el propio tema de la generación de energía nuclear y de las supuestas energías renovables o limpias que mencionaban como la instalación de eólicas que hemos visto en el corredor de la transísmica que va de Oaxaca a Veracruz quien ha pasado por ahí por la ventosa ha visto que el viento corre pero a todo lo que da pues ahí instalaron algunos eólicos y previo despojo de tierra para las comunidades han generado ahí o pretenden generar ahí energía que no podemos afirmar que sea energía limpia si eso supone un despojo para la comunidad como tampoco lo supone el despojo del agua y leyes que están a punto de ser una nueva ley que está en ciernes para regular el asunto del acceso al agua en donde están anunciando ya con toda claridad que va a ser restringido este derecho y que va a ser administrado eventualmente por el estado mexicano es decir los candidatos el día de ayer en el debate en el tercero y último debate que sustentan no dan color en términos de propuesta para ninguno de los temas salvo la afirmación que pudimos rescatar en términos del tema de educación por parte de López Obrador y se van así con esa supuesta intención de voto ya para los 17 días restantes para la elección presidencial esto es lo que tenemos pero nosotros no damos por hecho de que efectivamente la situación está completamente definida muchas cosas todavía pueden pasar y lo cierto es que el poder central insiste dada la guerra que se está desatando entre Meade y Anaya insiste en eliminar a uno de ellos para poder adjudicarse ese 18 ese 20% y hacer la ficción de que el candidato tiene características pues de competencia para poder vencer al López Obrador fíjense esa divisa que maneja Anaya de decir yo soy el único que puede vencer al López Obrador como si López Obrador estuviera en el gobierno y no fuera la oposición o sea en realidad el objetivo a vencer es el prigobierno desde luego es el poder central pero no nos inclinamos a que quien lo venza y que quede sea precisamente la alianza PAN-PRD esa alianza huele bastante mal está echada a perder de origen y el propio panismo ha visto como el pacto de 88 está agotado esta es parte de las tesis que estamos manejando pareciera que el pacto de 88 está agotado y puede ser que este proceso electoral de origen a un nuevo pacto entre el poder ¿en qué consistirá? pues lo estaremos viendo en los primeros días de gobierno después al primero de julio mientras tanto tenemos un periodo de 17 días pero no se les olvide tenemos un periodo de 5 meses 5 complicados meses entre julio y diciembre que es la toma de protesta del nuevo presidente y en estos últimos 5 meses pueden ocurrir bastantes cosas el coletazo del dinosaurio puede venir con mucha fuerza represión selectiva o masiva como no recuerden ustedes que el último día del gobierno de Calderón fue que la reforma laboral fue aprobada en el congreso de la unión nada más es decir tienen todavía el último día tienen sus 24 horas muchas cosas pueden ocurrir y hacemos un llamado a que estemos alertas a las organizaciones independientes para no dormirse en los laureles y en los cantos de sirena nada está dicho y aún electo López Obrador y llegando él a la presidencia de la república las tareas son inmensas para la clase trabajadora vamos a estar dentro de 8 días con un grupo de compañeras enfermeras platicando sobre lo que ocurre en los 32 hospitales de la red de hospitales de la ciudad de México para ya ir perfilando la parte final del análisis de este tema coyuntural acuérdense que nuestro tema es régimen político y sucesión presidencial 2018 esto evidentemente terminará posterior al 1 de julio dado que haremos una mesa de análisis concluiremos con este tema coyuntural y nos iremos más adelante con el siguiente tema que será a 50 años de los movimientos estudiantiles de 1968 con este tema nos iremos más o menos desde el 26 de julio hasta por ahí de octubre noviembre de este mismo año para pasar posteriormente a otro tema de coyuntura por hoy queremos darle las gracias a los compañeros que produjeron el programa y desde luego gracias a ustedes por permanecer con nosotros sigan a crítica y crisis y a la programación de nuestra voz radio la voz del pueblo organizado hasta pronto con nosotros